Año treinta y tres, en el de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Año treinta y tres, en el de noviembre, cantaré un corrido, si vienes conviene. Agustín bajaba, bajaba al caballo, había escuchado, estaba un diabrado. Agustín bajaba, bajaba al caballo, había escuchado, que estaba un diabrado. Bonito caballo, que caí le montaba, como era entendido, a señas le hablaba. Bonito caballo, que caí le montaba, como era entendido, a señas le hablaba.